Por favor, deja que me explique, deja que me... ¡Kepu! ¡Kepu! No me puedo creer lo que le ha pasado a Kepu por mi culpa Estoy bien, estoy mal, estoy muy mal Es que, Pim, de verdad, ¿a quién se le ocurre salir corriendo por la calle? Ay, digo, ay, ¿qué ha pasado? No me acuerdo de nada Creo que lo mejor va a ser que vayamos a revivir el día del accidente No, 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 no No, Pim, porque todavía me duelen las manos de ir a la mina, de verdad, ¿eh? Me duelen las manos y la espalda y todo y... Oh, oh O sea que te acuerdas de lo de la mina, ¿no? No, no me acuerdo, ¿qué mina? ¿Qué es una mina? ¿Eso para qué es? ¿Explota? ¿Qué puta estabas haciendo el amnésico, verdad? De verdad, estoy harta de... harta Pim, perdóname, por favor ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué me estoy bañando? ¡Perdóname, Pim, por favor! ¡Qué, Pum, sal de aquí! No, yo no miro, pero perdóname, por favor ¡Misumisum! ¿Quién hay ahí? Ah, sois vosotros, chicos Estoy muy triste, chicos Estoy muy triste porque, como algunos sabréis Los que hayáis visto los anteriores vídeos que tendréis en la descripción Sabréis que Pim me ha dejado Estoy muy triste Estoy realmente triste Y, espérate, voy a tirarme, voy a subirme aquí Estoy tan triste De no poder estar con ella Y no lo voy a recuperar ¡Nunca! O, o sí ¡Nunca! O, o sí ¡Nunca! Espera un momento Creo que he tenido una pedaza de cacha de trozo de idea Mmm... Chicos, ¿vosotros qué opináis? ¿Intento reconquistar a Pim con mis artes amoriles? ¿Intento reconquistarla haciéndole recordar lo bueno que soy y lo que se está perdiendo al no estar conmigo? Sí, lo he decidido Venga, vamos a recuperar el amor de Pim Vale, chicos, he tenido una idea He escrito un poema súper romántico Y... ¿Quién puede resistirse a un poema romántico? ¿Eh? ¿Quién? Espero que Pim no Creo que está ahí La estoy viendo ¡Oh! Uy, que me ve Tengo que ir como un ninja Sin que me vea Para sorprenderla ¡Ja! No sabe que estoy aquí Todavía no me ha visto Mira, 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 mira Soy un ninja ¡Kepu! Que te estoy viendo hace un rato, ¿eh? ¿Kepu? ¿Quién es Kepu? No sé de qué está hablando, señora No me estarás chiguiendo de nuevo, ¿no? No, Pim, no Verás, es que tengo algo muy importante que decirte Ajá Venga, dilo y adiós Desde el día que te conocí Nada ha vuelto a ser igual Con tu pelo rosa Y tus gafas ¿Y mis gafas? Eh... Te quiero mucho Pim Uy, espera, que me llegó un WhatsApp Espera Vale, Pim, perdona Que era mi hermano Digo, eh... Desde el día en que te conocí Nada ha vuelto a ser igual ¡Oh my God! Con tus gafas y tu pelo Eh... Eh... Somos dos almas Espirituales Madre mía Que juntos viviremos un camino Muy difícil de superar Pero las piedras del camino Te harán tropezar Y... Pim, ¿por qué te estás cayendo para atrás? Adiós, Kepu Pim, ¿por qué te vas? Eres muy malo haciendo poemas ¿Pero qué dices? Pero si es buenísimo Espera, que viene la parte buena Es lo mejor que he hecho Lo de dejarte, eh Pues intentaré no tirarme más pedos Aunque tu cara sea fea ¡Oh! ¡Al loco me ha dicho! No, espera, es al revés Eh... Quiero decir Eh... Adiós, vamos, Wendy Oh, Dios mío Si es que me he equivocado de papel, chicos Que es que me he traído un recorte de periódico Y encima era no sé qué de los tres cerditos Oh, vaya, chicos El poema no ha funcionado No entiendo por qué Si es que era buenísimo Eh... Espera Tengo una idea Si el poema no ha funcionado Haré lo que mejor se me da Cantar una canción Sí Vale, ahí está Ahora, ahora Está desprevenida Seguro que le canto la canción y lo flipa Yo Desde mi alma Directo a tu corazón Mi gato naranja Yo Yo Ni te imaginas cómo echo de menos Despertar a tu lado y tirarme un buen pedo Que me quede dormidito o muerto de sueño Y para que despierte digas que en casa hay fuego Que me deje sin cena Ahora es un placer Desde que me dejaste Yo no he vuelto a comer Bueno, sí, pero no he comido tanto como puedas creer Si vuelves conmigo algo te voy a prometer No más mentiras, solo verdades Te llenaré de regalos las próximas navidades Te haré masajes y me portaré de diez Y aguantaré el tufo a ensalada de tus pies Si esto no es romántico ya me dirás tú qué es En estas líneas me he dejado la piel Si después de todo esto no vuelves conmigo Te deseo lo peor Que te piquen mil mosquitos Que te entren ganas de cagar al salir de la ducha Que entres a Discord y te digan No se te escucha Y se rían de ti y tus cables y tu lucha Y te des cuenta de que te entroleaban Y en realidad sí se te escucha Y, 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 y verás ¿Qué, Pú? ¿Qué? ¡Eres horrible! ¿Cómo que es horrible? Pero si es una canción de amor preciosa ¡La canción es horrorosa! ¿Y cómo puedes decirme todas esas cosas? ¡Te odio! No, Pín, no, pero es que, verás Encima que he dicho que voy a aguantar tu olor a pies Que te huelen a ensalada A mí no me huelen los pies a nada Que sí, que te huelen a ensalada, Pín Que es un olor muy especial Que, Pú, no quiero volver contigo nunca más Ya te lo he dicho un montón de veces Dejan de molestarme No, Pín, no, por favor Vuelve conmigo No, no, Pín, no Antes volvería con una rana ¿Una rana? Espera, Pín Yo puedo hacer la rana Mira, mira, mira Mira cómo hago la rana No, vale, espera No me sale muy bien, Pín Uy, adiós No, no te vayas No Quiero que me he roto la espalda No ha funcionado, chicos Yo, yo, yo Deseaba que funcionase Y, y como no le ha gustado Pero si era un temazo ¿Vosotros qué decís? ¿Que era un temazo o no? Yo qué sé Yo creo que me lo curro un montón Pero bueno No importa No me rendiré Sé Que cueste lo que cueste Recuperaré el amor de Pín Pero es que no sé qué hacer, chicos No sé qué hacer Tengo una idea Tengo una idea ¿Y si me hago pasar por mujer? Y... ¡Ja! Tengo el disfraz Perfecto Así Pín Nunca me reconocerá ¡La, la, 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 la Uy, cuántas cosas voy a comprar Uy, cuántas cosas voy a... ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola, señorita! ¿Me permite, eh? Sí, sí, claro, claro Es que estaba mirando A ver qué me hacía de cena Sí Uy, uy De cenar, ¿eh? Uy, yo Desde que mi marido Patrick murió Estoy tan triste ¡Tan triste! ¡Tan triste estoy! Desde que mi marido Patrick ya no está conmigo, daría lo que fuera por volver a cenar con él, aunque solo fuera una vez más. Sí, qué pena, lo siento mucho. Que sepas... ¿Sí? Que no tienes que estar sola, no hace falta. Seguro que tienes a alguien que te quiere, ¿verdad? Eh... sí, más o menos, pero creo que prefiero estar sola, ¿eh? No, no, no tienes que estar sola, ¿no? Tienes que ir corriendo a volver con Kepo y hacerle una cena riquísima. Oye... Eh, digo, tienes que volver con tu amado, que seguro que te quiere mucho, ¿eh? Yo no te he dicho que se llama Kepo, ¿eh? Eh, bueno, eh, me voy, me voy... ¡Kepo! ¡Me voy! ¡No, no, no! ¡Llevas una peluca, te la rasco! ¡Ah, no, mi peluca, no! ¡Ah, que la tengo muy pegada al pelo! ¡Ah, que te rasco el pelo! ¡Ah, que me dejas calvo! ¡No, socorro! ¿Por qué te pones peluca? ¡Vuelve conmigo, Pink, por favor! ¡Kepo! ¡Kepo! ¡Te vas a enterar! ¡Me has matado, Pink! ¡Adiós! ¡Has matado! Voy a tomarme un café. ¡Mi espalda! Necesito otra buena idea. ¡Qué triste estoy! Que tampoco ha funcionado lo de hacerme pasar por una chica para recordarle lo importante que es tener novio. Aunque el novio sea tan pazcuato como yo. Digo, aunque no ha funcionado. Chicos, yo no sé cómo ha podido descubrirme, la verdad, ¿eh? Yo creo que mi disfraz era de 10. Chicos, estoy muy triste. Por eso estoy comiendo un helado. Pero me estoy poniendo gordo. Muy gordo. Quizá podría... ¡Tengo una idea! ¡Helado! ¡No te quiero! Te voy a tirar a la... Bueno, no, espera. Me voy a acabar este helado. ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! Y ahora voy a hacer ejercicio. Me voy a apuntar a ese gimnasio que es un gimnasio de pros. Y me voy a poner mamadísimo. Sí, y cuando esté mamadísimo, Pink no va a poder resistirse a mi encanto. ¡Oh, sí! Voy a... Voy a hacer ejercicio. Voy a ponerme mamadísimo. ¡Ay! ¡Espera! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Que pesa mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, vaya! Mira, ya estoy tan fuerte que hasta lo tiro al suelo. ¡Ven aquí! ¡Una! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Por ahí vi mi Pink! ¡Eh, disimula! ¡7.623! ¡7.624! ¡7.625! ¿Qué, Pum? ¡7.6... Espera, Pink! ¡Un segundo, eh! Que me cortas la serie. ¡8.223! ¡7.221! ¿Qué, Pum? ¡10.000! ¡10.000! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces aquí? A ver, Pink, es que me estoy poniendo súper fuerte. Como ya no me interesan las tías, ahora quiero hacer mucho ejercicio. Sí. ¿Qué tienen que ver las tías con eso? Eh, no lo sé, pero es lo que dice la gente. Eh, no sé. Bueno, que, Pum, me alegra de que estés haciendo deporte, eh. Adiós. No, espera aquí, ¿dónde vas? Pues me voy, iba a hacer unas cosas. Tengo que decirte una cosa, nena. Ajá. ¡Ja! Aquí estoy, nena. Me necesitas. No puedes vivir sin mí, sin mis músculos. ¡Ja! ¡Ja! Mira qué bueno que soy, mira qué guapo, qué guapo que soy, mira qué pro, qué pro que soy. Tú no lo aguantas más, vuelve conmigo, que mira, que mira, qué bueno que estoy, mira qué bueno que soy. Mira que mira, qué guapo que soy, mira qué pro, mira qué bueno, mira que mira que tú. No lo aguantas más, vuelve conmigo, que mira, que mira, qué bueno que estoy. Mira mis músculos, mira mis glúteos y mi mentón, qué bueno que estoy. Cuando camino tú miras mi culo, qué bueno, qué bueno que estoy. Soy el más fuerte, el más listo, el más ágil, el más culto, más guapo, que mira qué pro que soy. Me necesitas, no puedes vivir, vuelve conmigo, no te vas a arrepentir. Todas las nenas me quieren, me buscan, me sienten, me necesitan pa' vivir. Te dejo 14 segundos para decidir, este tren tiene que partir. Tú decides, Pink, si no quieres venir, te vas a arrepentir. ¿Qué dices, nena? ¿Te subes a mi tren? No necesito ningún tren, Kepu, yo siempre voy en autobús, adiós. No, Pink, espera, espera que era una broma. Adiós. No, te gusta, mira mis músculos, nena, pero si estoy mamadísimo. ¿Pero qué músculos? Si eres todo panza, adiós. No, se me han relajado los músculos, que es que hace días que no hago abdominales. Adiós, Kepu, ¿qué he quedado? ¿Cómo que has quedado? No, no, ¿cómo que he quedado? ¿Con quién ha quedado? ¿Alguien mejor que yo? Sí, hombre, esto tengo que ver quién es. Vamos a seguir a Pink, mira, 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 va por ahí. ¿Qué se ha creído? ¿Eh? ¿Que ya puede echarse novio cuando ella quiera? Sí, hombre. A ver, en verdad sí puede echarse novio porque ya ha dejado conmigo, pero no puede ser, yo lo tengo que impedir. ¡Mírala! ¿Por ahí va? ¿Será posible? Pero, ¿a dónde va? ¿Con quién habrá quedado? ¿El tío será más guapo que yo? ¿Será más rico que yo? ¿Tendrá más pelo que yo? Por favor, dime que es un tío muy feo y muy gordo y muy... Vaya, a lo mejor se parece demasiado a mí. ¡No! Seguro que es un tío que no tiene ni idea de la vida. ¡Uy, una hamburguesería! ¿Podría ir a la hamburguesería? ¿Va a la hamburguesería? No habrá ido, no habrá quedado a la hamburguesería con él, ¿no? A ver, oh no, no va a la hamburguesería. ¿Se va al cine? No, al cine no, al cine no. Un perrito mal... Al cine seguro que no. No, 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 no. Disculpe, no, 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 ¿qué pasó? ¡Ay, no me atropelles otra vez, eh, por favor! ¿Será posible? Pero, pero, ¿con quién habrá quedado en el cine? ¡Oh, mírala! Está ahí pillando palomitas. ¡Oh! ¡Y le ha echado bacon a las palomitas! ¡Conmigo nunca le he echado bacon a las palomitas! ¿Será posible? Como esté con alguien que se prepare, que va a probar mis puños de acero. A ver, a ver... ¡Oh! Está con un tío. Y va con un gorro mexicano y con una moto dentro de un cine. Se va a enterar, se va a enterar. ¡Eh, tú! ¿Qué haces con mi novia? ¿Eh, Epi? ¿Qué haces con él? ¿Eh, quién es este? ¡Que le doy, que le doy! ¡Toma, toma! ¡Kepo, ¿qué haces? ¡No, sufre! ¡Kepo, para! ¡Sufre! ¡Vas a probar los puños de acero de estos tíos! ¡Kepo, para! ¡Sí, huye! ¡Huye ahora! ¡Kepo! ¡Huye! ¡Huye de aquí! ¡Kepo, déjale en paz! ¡Que no lo deja en paz! ¡Venga! ¡Déjale en paz! ¡Vete corriendo! ¡Que te doy, eh! ¡Que te doy! ¡Kepo, que es el repartidor de Uber! ¿Cómo que es el repartidor de Uber? ¡Eres tonto! ¡No! ¡Vete! ¡Venga, vete de aquí! ¡Kepo, pero vamos a ver! ¡Ay! ¡Kepo, eres un pazguato! ¡Pero, pero qué le pasa a este que te atropella, Pink! ¡Normal! ¡Con el golpe que le has dado en la cabeza! ¡Ven a los ayudarlo a salir! ¡Yo te salvaré! ¡Yo te salvaré, Pink! ¡Cállate! ¡Pink, te he salvado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Kepo, me haces daño! ¡Gira! ¡Te he salvado de la muerte, eh, Pink! ¡Me voy! ¿Sabes qué? ¡Te voy a decir claritas las cosas, eh! ¿Qué me vas a decir? No sé de cómo decírtelo, pero es que no voy a volver contigo nunca, así que deja de seguirme de hacer cosas como las que estás haciendo y búscate otra novia, ¡Dios! ¡Ven! Yo no quiero otra novia, yo te quiero a ti. ¡Que no voy a volver más nunca contigo! ¡No! ¡Ya está bien! ¡Ven! ¡No! ¡Pink está aquí comprando ropa! ¡Tengo otro plan para recuperarla! ¡Voy a comprarme algo de ropa! ¡Hombre, Pink! ¡Otra vez tú! ¡No, Pink, espera! ¡Es que tengo algo muy importante que decirte! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Es algo muy, 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 muy importante y tengo que decírtelo ahora mismo! ¡Ah, no me digas que se te ha acabado el bacon! ¡También no, pero es algo muy importante, Pink! ¡Resulta! ¿Qué? ¡Que estoy! ¡Embarazado! ¡Venga ya! ¡Sí, Pink! ¡Estoy embarazado! ¡Y tú eres la madre! ¡Que, Pum! ¿Qué? ¡Eres un paguato! ¡Adiós! ¡No, Pink! ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién va a cuidar del niño? ¡O la niña! ¡Que todavía no sé quién es! ¡Que, Pum! ¡Que, qué! ¡Creo que lo que tienes dentro es caca! ¡Adiós! ¡No! ¿Cómo puedes decirle eso a nuestro hijo, Pink? ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Tenemos! ¡Tenemos que ir al... ¡Al ornitorrinco! ¡No! ¡Al psiquiatra no! ¿Cómo se dice el que...? ¡A la ecografía! ¡Eso! ¡Nos tenemos que ir a hacer una ecografía juntos! ¡Ay, que me choco con la farola! ¡Que, Pum! ¡Me estoy yendo a mi casa, eh! ¡Ya, Pink! ¡Vamos a nuestro hogar! ¡A tener nuestro bebé en nuestra casa! ¡Uy, qué mal rollo! ¡No entiendo por qué no ha colado, chicos! ¡No lo entiendo! ¡Ay, qué triste estoy! ¡Ping nunca va a volver con... ¡Ay, que me caigo! ¡Espera! ¡Ay, qué triste estoy! ¡Ping nunca va a querer volver conmigo! ¡Se cree que soy un loser! ¡Y un perdedor! ¡Estoy saltando muy alto! ¡Me estoy mareando! ¡Ay! ¡Si yo pudiese tener un coche! ¡Oh! ¡¿Y este pedazo de coche?! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Si robo este coche y me presento delante de Pink! ¡Eh, para que vea lo exitoso que soy en la vida! ¡Que he conseguido un pedazo de coche deportivo! ¡Que está guapísimo! ¡Y seguro que... ¡Que puede conmigo! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Ahí está Pink! ¡Eh, nena! ¿Eh? ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? ¿Kepu? ¡Sí! ¡Me llaman Kepu! ¡Algunas chicas! ¡Sí! ¿Y ese coche? ¡Eh! ¡Es el coche de mi nuevo trabajo, nena! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy una persona de éxito! ¡Ajá! ¡Mira tú qué bien! ¡Adiós! ¡No, espera Pink! ¿No quieres volver conmigo ahora que tengo un buen coche, nena? ¡Kepu! ¡Estoy convencida de que ese coche lo ha robado! ¡Y que sigues siendo un pancuato! Además, ¿sabes qué? ¡No me gustan los coches caros! ¡No, Pink! ¡Te prometo que no lo he robado! ¡No lo he robado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que! ¡Que! ¡Es mío! ¡De mi trabajo! ¡Eh! ¡No, Pink! ¡No te vayas! ¡Oh! Así que no le gustan los coches caros, ¿eh? ¡Hombre, Pink! ¿Qué haces tú por aquí? Eh... Estoy esperando el autobús Eh... Espera, que no sé muy bien cómo funciona... ¡Ay! ¡Que me voy! Eh... ¡Es que no puedo parar el coche! Eh... Eh... ¡Pink! ¿Qué... ¿No quieres nada conmigo ahora que tengo un coche de pobre? ¿Eh? Eh... ¡Mira qué cochazo de pobre tengo! ¡Kepu! ¿Por qué iba a querer algo contigo por tener un coche de pobre? A ver, Pink, pero si antes has dicho que no te gustaba el coche de pobre... Los coches de lujo... Pues mira, ahora tengo un coche de pobre... ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Vuelves conmigo? ¡No te enteras de nada! ¡No! ¡No me pegues, Pink, por favor! ¡No, era broma! ¡Que lo que no quiero es estar contigo! ¡Que eres un merluzo! ¿Pero qué merluzo? ¡Pero si a mí no me gusta el pescado! ¡Eh! ¡No, Pink! ¡No te vayas! ¡Espera! ¡Deja de seguirme a todas partes! ¡No! ¡Yo conseguiré llegar! ¡Ay! ¡Espera! ¡No, Pink! ¡Dichoso coche! ¿Pero qué es este coche? ¡Pero si es que no puedo ni girar! ¡No, Pink! ¡Espérame! ¡Ay! ¡Que me choco! ¡Ah! ¡Ah! Esta es mi última oportunidad! He tenido una idea que es genial. Va a ser la mejor. Voy a fingir que tengo una enfermedad que me voy a morir. Y le voy a decir a Pink que vuelva conmigo hasta que me muera. Y como no me voy a morir, pues estará conmigo para siempre. Menudo plan, ¿eh? Eh... ¡Oh! ¡Doctora! ¡Espera! ¡Es que me muero! ¡Me muero! ¡Oh! ¡Vale! ¡Pase! ¡Vamos a llamar a su familiar! ¡Enseguida le atenderemos! ¡Oh, sí! Y llama a mi familiar y dígale que estoy muy, muy mal, ¿eh? ¡Que me muero! ¡Sí, sí! ¡Se muere, se muere, sí! ¡Bien! ¡Todo va como la seda! ¡Je, je, 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 je! ¡Kepu! ¡Pink! ¡Me acaba de llamar la doctora! ¿Qué te pasa? ¡Pink! Creo que me muero. ¡Me muero! Estoy muy malo y me voy a morir, Pink. El médico me ha dicho que tengo tres horas de vida. ¿Pero cómo va a ser eso, Kepu? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tienes? Tengo una enfermedad muy rara y muy difícil de curar. Imposible, vamos, imposible. Y estoy muy malo. Estás hablando con un moribundo. Alguien que se va a morir dentro de nada. Minutos. ¡Qué pena, Kepu! Sí, Pink. ¿Querrías hacerme un favor antes de que me muera? ¿Qué? ¿Quieres un bocata de bacon? Sí, pero no. Antes de eso, Pink. Quiero... Quiero que vuelvas conmigo. Aunque solo sea estos últimos minutos de vida. Para yo morirme sabiendo que estoy con alguien puro. Bueno, Kepu, sí, volvemos. Sí, Pink. Hemos vuelto. Qué feliz estoy. Qué feliz... Qué feliz... Hemos vuelto. Hemos vuelto, Pink. Vale, vale. Pink, creo que me encuentro muchísimo mejor. Uy, ya. La doctora me ha dicho que ya se me ha ido la enfermedad. Venga, vámonos a casa. Venga. Lo que me faltaba, Kepu. No, vámonos a casa. Mentiroso. No, mentiroso no. Mentiroso. Que no, que no, Pink. Que me lo ha dicho la doctora. Eres un mentiroso, Kepu. Pero, ¿por qué? Que no, que se me ha curado de verdad. Déjame mentir. Siempre estás mintiendo. Eso es milagro. ¿Milagro? Uy, te odio. Doctora, doctora, no se lo va a creer. Me he curado. Dígaselo, dígaselo a mi familiar. Eh... Sí, yo he acabado mi turno. Adiós. ¿What? No, Pink, por favor. ¿Cómo vuelvas a acercarte a mí? Voy a llamar a la policía. Adiós. ¿Estás loco? Adiós, Pink. Adiós, Pink. Oh, no. Creo que nunca voy a recuperarla. Tengo una idea. Y esta sí que es buena. Y no incluye ninguna mentira ni... Buah. Ya sé lo que tengo que hacer para recuperar a Pink. Pero esta vez, de verdad. La segunda vez, de verdad. No. No. No.